Bueno que tal a todos gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez como dice el título, el día de hoy les traigo un nuevo evento donde todos ustedes tienen la chance de poderse ganar un montón de diamantes completamente gratis. Y así como lo escuchan lo único que tienen que hacer es invitar a sus amigos a que vuelvan a jugar MOBA Legends y con esto les van a dar distintas recompensas. Por ejemplo si ustedes invitan a un amigo les van a dar este cofre que tiene 999 diamantes o también un fragmento de apariencia premium. Si ustedes logran invitar a dos amigos a que vuelvan les van a dar el mismo cofre con 999 diamantes y aparte también piedras lunares hasta un total de 20 para que lo puedan utilizar en la tienda por el quinto aniversario de MOBA Legends. Si ustedes invitan a tres amigos les van a dar igual 999 diamantes o también la chance de tener un fragmento de apariencia premium más lo que viene a ser la carta de protección de estrellas para que no bajes de rango cuando quieras subir dentro de partidas clasificatorias en MOBA Legends. Si invitan a cinco amigos te van a dar este cofre que es el cofre de diamante 2 todavía te pueden dar 999 diamantes un fragmento de apariencia premium o también la apariencia permanente de Lapu Lapu Volcán. La van a tener siempre no se les va a perder no es una apariencia de prueba sino es una apariencia enteramente permanente que ustedes se la pueden ganar y la pueden tener completamente gratis. Y aparte también aquí 30 piedras lunares para que puedan utilizarlo dentro de lo que viene a ser la tienda del quinto aniversario de MOBA Legends. Si invitan a diez amigos van a tener otro premio súper grande donde pueden ganar hasta 9999 diamantes o también un fragmento de apariencia premium y también pueden ganar hasta un total de 50 piedras lunares. Si finalmente se invitan a once amigos a que vuelvan les van a dar un súper cofre donde pueden ganar 9999 diamantes un fragmento de apariencia premium o también la apariencia de Lapu Lapu Volcán de manera permanente y también la apariencia de sacerdotisa de la luna de Milla. Aparte también aquí me olvidaba hay un cofre que también te dan si es que invitas a siete amigos que también tienen 9999 diamantes y también un fragmento de apariencia premium y la apariencia permanente de Paquito Golpe Mortal. Así que vale completamente la pena que ustedes inviten a sus amigos ya que se pueden ganar diamantes, se pueden ganar apariencias, se pueden ganar piedras lunares para poder utilizarlas en la tienda y un montón de otras cosillas más que están bastante interesantes. Así que si hay gente a la cual ustedes jugaban y pues se fueron píquenle aquí a llamar, ustedes agarren, llámenlos por acá y listo. Van a volver al juego y para ustedes las recompensas sin ningún problema. Así que dicho esto vamos a ir a jugar una partidita en el modo coliseo dentro de MOBA Legends. Como ustedes saben bien cada evento viene con una partida en el modo coliseo para darle un poco más como que de sabor. Porque hablar solo de eventos como que es un poco aburrido así que mejor vamos a jugar una partidita en el modo coliseo y todo bien. Nunca está además tampoco participar en esos eventos porque hay gente que creo que sí se puede ganar. Entonces vale la pena. Además tienes skins permanentes, tienes recompensas bastante cool y te puede ayudar también a poder comprarte o ganarte una skin completamente gratuito. Y también las apariencias tanto de Paquito como de Lapulapu son buenas. O sea por ejemplo la apariencia de Volcán de Lapulapu pues es una apariencia completamente especial con efectos de batalla bastante particulares. Entonces también es bueno participar en eso porque uno nunca sabe si va a poder ganar o que es lo que va a poder suceder. Por ejemplo aquí está la apariencia de Volcán y pues es muy buena. A ver ya estamos cargando acá, entramos aquí a la pantalla de carga y solo nos falta quien. O ya estamos todos ok, ya estamos todos y tenemos para elegir entre Milla y Johnson. A ver entre Milla y Johnson vamos a ver que eligen nuestros compañeros. A ver ya hay un tirador que vendría a ser la Hanabi. Podemos ir con Johnson ok, no hay ningún problema pero sería como que un poco aburrido. Podríamos ir con Milla y nos la jugamos porque seríamos 2 ADC y de esa forma tendríamos que farmear lo más rápido posible para que en el 8 podamos castigar así sin ningún problema. Vamos a ir con Milla ok, vamos a ir con Milla porque me gusta la adrenalina a ver que es lo que pasa, que es lo que sucede a darle con todo ok. A ver vamos a ver también con la Hanabi tenemos cierta combinación bastante favorable porque Hanabi puede lanzarle su daño a múltiples objetivos con su primer poder y puede estar rebotando pues entre todos ellos. Entonces nosotros también podemos aprovechar para agarrar y lanzarles flechazos a todos y bajarles un montón de vida en poco tiempo lo cual también está bien ok. A ver tenemos de enemigos a quienes tenemos una Kagura, una Odette, una Karina, una Winnievery y una Leslie. Puro mago excepto la Leslie pero el problema es la Odette y la Kagura porque aquí en el modo este coliseo como que se vuelven recontra fuertes y también la Karina puede entrar a rematar. Así que tenemos que equiparnos un poquito de defensa mágica obligado si queremos aguantar y pues tener cuidado y también la Karina tiene cierta ventaja sobre nosotros porque como se vuelve inmune con su primer poder pues va a ser un poquito difícil a menos que nosotros nos volvamos invisibles y la podamos matar después. Bueno vamos a ver que es lo que pasa, que es lo que sucede, quien falta cargar, a ver falta la Odette y con ella solo falta la Naná y después de eso ya podemos entrar al combate. La Naná es hallando modo ofensivo eh, eso también está bien y pues este tienen ráfaga, ejecutarlos del equipo enemigo, tienen petrificar, este que más. De mi equipo tenemos curación, la Lilia también está bien y ahora si le entramos eh, todo el mundo ya cargó y ahora si al combate gente. Al combate como, como todo el mundo diría, damos de frente señores, con todo menos menos. Vamos a comprar aquí lo que vienen a ser joyitas de Maná, sobre todo para poder este, tener buena fuente de eso y poder estar luchando a cada rato sin ningún problema. O sea, podemos estar luchando continuamente y no va a pasar absolutamente nada, ok. Vamos a seguir avanzando, todo bien, todo tranquilo. Ya está la Winniber, también está Naná y pues Hanabi junto con Lilia eh, somos team femenino eh, team femenino. A ver, creo que estamos mujeres contra mujeres, todos son mujeres. Oye, sí, 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 somos 10, es la batalla de las chicas. A ver, vamos a pelear eh, vamos a ver quién es la chica más fuerte de MOBA Legends. A ver, lanzamos esto para acá, cuidado con la Karina, activamos aquí Inspirar, le atacamos, ahora es vulnerable, pero se ha escapado con este, su tepeo. A ver, hay que tener cuidado con Winniber también, de que nos salta y se acaba la fiesta, o sea, sí, es bastante pesada. Vamos a atacar con esto por acá. También tenemos una Winniber en nuestro equipo, así que de cierta forma, este, eso nos puede ayudar. A ver, atacamos de nuevo, quiero la mayor cantidad de oro posible, sobre todo para podernos armar, o sea, es lo importante, ok. Vamos a lanzar esto para acá, el stun, bien, 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 la Hanabi se acaba de bajar a la Karina, ¿quién lo diría? Activamos aquí esto, primer poder, nos bajamos esto, ahí está la Winniber, Winniber se muere, no se ha escapado, se ha escapado. Cuidado con la Odette, vamos a lanzarle el stun, hay que se quede, hay que se quede, vamos a atacarle para acá. Activamos la Invisibilidad y la matamos, excelente, excelente. Activamos esto por acá también, cuidado con la Leslie que nos va a atacar, eh. Lanzamos ahí el segundo poder, cuidado con la Leslie, miércoles, se ha bajado a la Odette en pleno salto, eh. Se ha bajado a la Odette en pleno salto, a ver, cuidado, vamos a esperar por aquí, lanzamos segundo poder, pum, le cayó, excelente, excelente, se muere, se muere, se muere, uff, 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 nos escapamos de la Karina. Uff, solo le faltaba un golpe más y nos daba con el, con el, bueno, con su pasiva, eh, con el sello, o sea, nos pegaba y bien feo, a ver, cuidado. Vamos a atacar acá, bien, nos hemos curado, esa Lilia me quería robar este, el, el zombie, pero no es justo, pues, o sea, si tienes poca vida, cédale el zombie a su salida, o sea, Hanabi, tienes toda la vida completa y te agarras el, el zombie y se pasan en verdad estos, a ver. Vamos a atacar, cuidado por acá, eh, voy a venir por acá tranquilo, cuido que me vea la, ¿cómo se llama? La, la Winnie Bear, no quiero que me vea, activamos aquí el segundo poder. Vamos, cae, 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 excelente, excelente, no, 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 caramba, corre, corre, miércoles, la, la Odette nos ha matado, eh. Vamos a vender estas joyas, nos vamos a comprar algo de daño, vendemos esto, rapidito, eso también, este, velocidad de ataque, sí, 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 esto sí nos sirve, vendemos una más de estas, y qué más nos serviría, metrido rosa, claro que sí, porque con eso tenemos un poco más de defensa magia, cuesta 220, vamos a vender una de estas joyas, y nos vamos a comprar un poquito de defensa mágica, ¿ok? Ahora sí, vamos con todo, vamos con todo, con todo menos miedo, gente, con todo menos miedo, aquí estamos con Junior, que es este, la Hanabi, a ver, vamos, normal, eh. Vamos a ir con Chavo, estamos un poco lentitos, vamos a ir con Chavo, a ver qué es lo que sucede, a ver, estamos bien, todo tranquilo, lanzamos aquí el segundo poder, pum, uf, cuidado, eh. Lanzamos esto para acá, espérense, espérense, cuido con la Odette, la Odette es un problema, la Odette es un problema y me está dando lag, caramba. A ver, cuidado, atacamos por acá, espérate, 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 corre, 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 vamos a venir para acá y nos vamos a bajar al creep, ya. A ver, listo, listo, nos bajamos esto, excelente, a ver, cuidado con esto, ahí está la Odette, lanzamos esto para acá, pero lanza pues tu segundo poder, hija mía, o sea, ¿qué haces? A ver, cuidado, atacamos por acá, nos bajamos, eh, bueno, nos hemos bajado dos, ya, nos hemos bajado dos también nosotros, ya, no hay ningún problema, hemos agotado más por la defensa, este, mágica, y pues nos cayó bien, espérate, la espada mágica tenemos que priorizar. Ya, la espada mágica y todo bien, ok, vamos 3, 2, 4, nada mal, estamos bien, nos estamos defendiendo con lo que podemos, gente, con lo que podemos, nos han metido a ejecutar, la Winniever nos ha saltado ya sin asco, entonces hay que ir con lo que se pueda. Tenemos ya la espada mágica y ahora sí a combate de nuevo, eh, con todo menos miedo, con todo menos miedo, si la Hanabi nosotros nos armamos, se acaba esto, se acaba esto porque tenemos buen daño y podemos asegurar bien las cosas. Bien, se han bajado aquí a la, ¿cómo se llama? A la Karina, activamos eso para acá, atacamos aquí a esta chica, ¿por qué le estás atacando al zombie? Oye, niña loca, ataca adelante, atacamos de frente, cuidado con la Winniever que va a lanzar, no, la Winniever, espérate, ya se murió, qué bueno, qué bueno, es la Kagura, la Kagura está viva, acá tomamos la torre, excelente, rapidito, atacamos aquí de nuevo, tenemos este, el primer poder con el efecto, lanzamos aquí a la segunda, cuidado, eh, vamos a atacar aquí la torre, la torre, atacamos la torre, vamos a activar e inspirar, 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 uy, 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 caramba, no, mete, 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 uff. Casi nos mata, eh, casi nos mata, casi nos mata, casi nos mata, qué horrible, a ver, vamos para acá, casi nos mata, eh, casi nos mata, pero de la peor manera posible, a ver, nos curamos aquí todo tranquilo, y la Leslie está acá arriba, también con la Winniever, espérate, espérate, vamos a lanzar esto para acá, ya, estuneamos ahí a la gente, atacamos aquí a la Karina, miércoles se ha escapado, eh, atacamos aquí de nuevo, cuidado con la Karina que nos puede matar, a ver, venimos para acá, este, y con cuidado, eh, a ver, muy bien, ahí la Winniever le entra a la Karina, activamos ahí el segundo poder, le hemos estuneado a la Leslie, cuidado con la Odette, la Odette está moviendo muy lento, atacamos para acá, ay, no, no, miércoles, qué ha pasado, con qué nos han matado, nos han matado con, con la canción, ah, sí, sí, con la nota musical, qué pesado, eh, dos mil cuatrocientos de daño con la nota musical, a ver, cuidado, nos vamos a equipar ahora, ya tenemos esto, sí, ya tenemos para comprar un sexto, vamos a vender estas dos cosas de maná, y necesito movimiento, porque estamos muy lentejas, vamos a comprar aquí la botita, y ya con esto tenemos un poquito más de velocidad de movimiento, también un poco más de velocidad de, de ataque, pero aunque, ¿saben qué? Creo que mejor me compro las botas duras, o sea, sí, así, de verdad, creo que mejor me compro las botas duras, porque como vamos, no, no estamos tan bien, ¿ok? Vamos a esperar, vamos a esperar, cuatrocientos cincuenta, podemos esperar, podemos esperar un poquito, nos compramos aquí la capa de resistencia, y solo nos queda esperar hasta que tengamos doscientos treinta, doscientos veintinueve, y listo, botas duras, señores, a la orden, es muy necesario, porque como aquí estamos contra puro mago, exceptando a, bueno, exceptuando a Leslie, este, pues, tenemos que aguantar un poquito más, ¿ok? Vamos a atacar acá, todo tranquilo, vamos a avanzar, acá está la Winnie Bear, vamos a venir para acá, vamos a atacarle, se ha escapado, cuidado, cuida con la Winnie Bear, eh, activamos aquí esto, ahí está la Odette, lo vamos a matar, excelente, kill para nosotros, cuido con la Odette, espérate, espérate, cuido con la, con la Winnie Bear, eh, activamos el primer poder con inspirar, excelente, 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 cuido con la Winnie Bear, va a saltar, va a saltar, ahorita salta, ahorita salta, es mañosa, es mañosa, ya la conozco, atacamos por acá, espérate, va a saltar, va a saltar, activamos aquí el segundo poder, se ha escapado, se ha escapado, nos bajamos ahí a su clon, y voy a atacar a la base, a la base, a la base, a la base, ahí caramba, muérete, 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 ¿por qué no se muere? ¿por qué no se muere? A ver, cuidado, eh, cuidado, que nos atacan, que nos atacan, que nos saltan, uy, muy bien, muy bien, muy bien, jugado, bien jugado, bien jugado, activamos aquí esto, bien, 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 cuidado que nos bajamos, miércoles, ya, hemos bajado buena vida, hemos bajado buena vida a la gente, hemos bajado buena vida, buenísima vida, y solo queda uno, ya está, se murió la Odette, con eso ya, La Winnie me relanza poderes a la base Pero nada, espero que les haya gustado el video Que les haya servido, solo les vemos en un siguiente videito Para el canal, espero para todos ustedes Y hasta la próxima ¡Suscríbete!